La Alcaldía de Barranquilla está realizando grandes apuestas para el mejoramiento de la infraestructura vial y educativa de la ciudad y la entidad ha sido un gran aliado para la ejecución de las mismas, por ello desembolsó más de 52 mil millones de pesos. Estos recursos hacen parte de un crédito por 360 mil millones de pesos que la financiera le aprobó a la capital del Atlántico para financiar proyectos del Plan de Desarrollo Barranquilla Capital de Vida. Estamos apoyando con alrededor de 360 mil millones de pesos al Distrito Barranquilla en diferentes sectores económicos, en diferentes programas, como te decía, en vías, en educación, en salud, en este Distrito de Arte y un tema de desarrollo de ciudad. Con este crédito se va a ejecutar la construcción, reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento, adecuación, remodelación y mantenimiento de instituciones educativas ubicadas en más de 20 barrios. Se llevará a cabo un plan de construcción y rehabilitación de viviendas y se destinarán recursos para la rehabilitación y mejoramiento urbano de vías y para el diseño, ampliación y reconstrucción de vías que hacen parte del proyecto Calles para la Vida. Este es un tema de ciudad que nos sentimos muy bien apoyados por la administración y la administración en nosotros. Nosotros hemos sido como el aliado estratégico para el Distrito de Barranquilla en todo lo que es su plan de desarrollo y en esa Barranquilla a largo plazo que concibe el alcalde Char. FINDETER también ha respaldado iniciativas como la Fábrica de la Cultura y el Camino Adelita de Char.